Te aseguro que yo ganaré ¿Crees que podrás ganarme, ignorante? ¿Quién ganará? La batalla comienza Yo seré quien te exterquine de una vez por todas Por el momento no podrás derrotarle ¿Este es todo tu poder? ¡Esto será mi victor! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Arropíllate! Yo seré quien te exterquine de una vez por todas ¡No puedo soportarlo! ¡Tú lo hagas! ¡Por el momento no podrás derrotarme! ¡Sí que resignate! ¡Yo me encargaré de exterminarte! ¡No puedo soportarlo! ¡Incás, no puedo soportarlo! ¡MENVIA! No permitiré que esa desgracia suceda en el futuro No quiero vivir en un futuro que parece un maldito infierno No volveremos a vivir en ese infierno jamás ¡Arrodíllate! ¡Maldito! La pelea ha terminado En esta época también debe existir la paz como en el pasado Esto es lo más nuevo en tecnología que hay para estudiar ¡Esto es lo más nuevo! ¡Sé que la tierra ya no corre peligro! ¿O no es así? ¡Sé que la tierra ya no corre peligro! ¿O no es así? ¡Sé que la tierra ya no tenemos! ¡Sé que la tierra ya no corre peligro! ¡Sé que la tierra ya noадаtez completamente asientos! ¡Americans es a ver! ¡Sé que la tierra ya no se asép... ¡Sé que la tierra ya no corre meningará! Gracias por ver el video.